Hoy leemos Un día único, del autor Henry James. El señor Evermore invita a su hermana Ellen a que se venga a vivir con él. Un día, en que se tiene que ir a la ciudad, le dice que volverá tarde. Y su hermana se queda sola cuando inesperadamente recibe la visita de un apuesto científico joven que desea ver al señor Herbert, y mientras esperan ella, le invitará a dar un paseo. Ambos sienten algo uno por el otro. La indecisión entre los dos no llegará a lo que ambos hubiesen querido. Y ahora damos comienzo a esta novela corta de Henry James. Un día único. Espero que te guste. Un día único. Por Henry James. El señor Evermore, un caballero de renombre en el mundo científico, viudo y sin hijos, incapaz de conciliar sus costumbres sedentarias con el gobierno doméstico, había invitado a su única hermana a vivir con él y ocuparse de la casa. La señorita Adela Moore había accedido de buen grado a su propuesta, pues la muerte de su madre acababa de dejarla sin tutela formal. Tenía veinticinco años, y era un miembro muy activo de lo que ella y sus amigos llamaban sociedad. Se sentía casi como en casa en los mejores círculos de tres grandes ciudades y había corrido la mayoría de las aventuras que espera a una joven en el umbral de la vida. Se había prometido de forma bastante apresurada e imprudente, pero al final había conseguido romper el compromiso. Había pasado un verano o dos en Europa y había viajado a Cuba con una buena amiga gravemente enferma de tuberculosis que había fallecido en un hotel de La Habana. Aunque su belleza no era ni mucho menos perfecta, era sumamente atractiva, y tenía eso que a las jóvenes damas les gusta llamar un air, es decir, era alta y delgada con un largo cuello, una pequeña frente y una bonita nariz. Incluso después de seis años de la mejor sociedad, su educación seguía siendo excelente. Poseía además una costumbrilable fortuna y tenía fama de ser inteligente sin detrimento de su amabilidad y amable sin detrimento de su ingenio. Todo esto, como reconocerá el lector, debería haberle asegurado un magnífico porvenir, pero lo cierto es que no le había importado abandonar tales perspectivas y enterrarse en el campo. Tenía la impresión de haber visto lo suficiente del mundo y de la naturaleza humana y de que un periodo de aislamiento sería muy reconfortante. Había empezado a sospechar que, para una joven de su edad, era excesivamente juiciosa y madura y, lo que es más, a sospechar que los demás sospechaban lo mismo. Como gran observadora de la vida y sus costumbres, siempre que se le presentaba la oportunidad, se creía en la obligación de organizar los resultados de su análisis y convertirlos en principios y normas de conducta. Se estaba volviendo, o eso argumentaba, demasiado impersonal, demasiado crítica, demasiado inteligente, demasiado contemplativa, demasiado justa. Una mujer no tenía derecho a ser tan justa. La compañía de la naturaleza, del inmenso cielo y de los bosques primigenios frenaría el desarrollo enfermizo de su imaginación. Pasaría el tiempo en medio del campo y se limitaría a vegetar. Caminaría, montaría a caballo y leería los antiguos libros de la biblioteca de Herbert. Encontró a su hermano instalado en una casa muy bonita, aproximadamente a una milla del pueblo más cercano y a seis millas de otra población, sede de una pequeña pero antigua universidad, donde daba una clase semanal. Le había visto tampoco en los últimos años que era casi un desconocido para ella, pero no había ninguna barrera que romper. Herbert Moore era uno de los hombres más sencillos y pacíficos del mundo y uno de los estudiosos más serios y perseverantes. Había tenido la vaga idea de que Adela era una joven amante de los lujos y que, de alguna forma, a su llegada, un seguido de animados acompañantes invadiría la casa. Pasaron seis meses juntos antes de que se percatara de que su hermana llevaba una vida casi ascética. Cuando transcurrieron seis meses más, Adela había recuperado una deliciosa sensación. Adela había recuperado una creación de juventud. Aprendió, gracias a las enseñanzas de su hermano, a pasear, mejor dicho, a escalar, pues era una región de grandes colinas, montar a caballo y herborizar. Un año después de su llegada, en el mes de agosto, recibió la visita de una vieja amiga, una joven de su edad que había pasado el mes de julio en un balneario y estaba a punto de casarse. Adela había empezado a tener miedo de haber caído en una rusticidad casi irrevocable y de haber perdido sus habilidades sociales, ese conocimiento del mundo que le había caracterizado en el pasado. Pero una semana de conversaciones íntimas con su amiga bastó para convencerla de que no sólo no había olvidado cuánto había temido, sino que no había olvidado cuánto había esperado. Por esa razón, entre otras, la marcha de su amiga la dejó algo abatida. Se sentía sola e incluso un poco más vieja. Había perdido otra ilusión. Laura Benton, a la que tenía en gran estima un año antes, le parecía ahora una personita muy baladí, que hablaba de su enamorado con una ligereza casi indécorosa. Entre tanto, septiembre siguió lentamente su curso. Cierta mañana el señor Moore desayunó muy deprisa y salió de casa para coger el tren Slotfield, donde tenía que asistir a una conferencia que, según afirmó, no sabía si le permitiría volver a almorzar o lo retendría hasta la noche. Era casi la primera vez en sus meses de vida campestre que Adela se quedaba sola unas horas. La presencia silenciosa de su hermano era bastante imperceptible y, sin embargo, ahora que se había alejado, experimentó un extraño sentimiento de libertad una vuelta a los primeros años de su infancia, cuando, debido a alguna catástrofe doméstica, dejaban de ella, se la arreglaba sola durante una larga mañana. ¿Qué podía hacer? Se preguntaba, con la sonrisa que él reservaba para sus virginales monólogos. Era un buen día para trabajar, pero todavía mejor para ir alegremente de un lado a otro. Se acercaría al pueblo y visitaría a un montón de vecinos aburridos. Iría a la cocina y prepararía un budín para la cena. Sentió un deseo acuciante y delicioso de hacer algo ilícito, de jugar con fuego, de descubrir algún armario de barba azul. Pero el pobre Herbert no era ningún barba azul. Aunque ella quemara su casa, no le exigiría nunca ninguna reparación. Adela salió a veranda y, sentándose en los escalones, contempló la campiña. Era, al parecer, el último día de verano. El cielo estaba de un azul muy pálido. Las colinas boscosas se vestían de los colores mórbidos del otoño. El enorme pinar detrás de la casa parecía haber detenido y aprisionado las quejumbrosas brisas. Mientras miraba la carretera que conducía al pueblo, a Adela se le ocurrió pensar que quizá viniera alguien de visita. Se sentía tan altruista que, si apareciera algún vecino, lo acasajaría. Cuando el sol se elevó, volvió a entrar y se instaló con su labor de aguja en un mirador del segundo piso que, entre las cortinas de muserina y el marco exterior de plantas trepadoras, dominaba secretamente el acceso principal a la casa. Mientras sacaba los hilos, observó la carretera con un convencimiento cada vez mayor de que estaba destinada a recibir una visita. El aire era templado. Aunque todavía no hacía calor, la suave lluvia nocturna había dejado un rastro de polvo. Desde el principio había sido motivo de queja entre los nuevos amigos de Adela que tratase con la misma amabilidad a todos los hombres y, lo que era aún más sorprendente, a todas las mujeres. No sólo no se había dedicado a cultivar ninguna amistad en especial, sino que tampoco se le conocían preferencias. Sin embargo, que nadie imagine que sus pensamientos eran completamente imparciales mientras meditaba con la ventana abierta. Había decidido enseguida que, después de los requisitos del momento, su visitante tenía que ser de un sexo lo más distinto posible al suyo y, como, gracias a las pequeñas diferencias a favor de uno u otro de los individuos que había podido conocer desde que vivía en el campo, la lista de jóvenes tenía un único nombre en aquel momento de necesidad. Sus pensamientos se hallaban centrados en el portador del mismo, el señor Westerby Bainset, ministro de la Iglesia Unitaria. Si en lugar de ser la historia de la señorita Moore fuera esta historia la del señor Bainset, se resumiría fácilmente diciendo que estaba muy lejos de allí. Aunque afiliada a un ceremonial más rico que el suyo Adela se había sentido tan complacida con uno de sus sermones al que se había permitido prestar un oído tolerante que, encontrándose con él algún tiempo después, le había recibido con lo que ella consideraba una cuestión doctrinal más bien espinosa, después de lo cual, rehuyendo cortesmente su pregunta al señor Bainset, le había pedido permiso para visitarla y hablar de sus dificultades. Aquella breve entrevista había llevado a que el corazón del joven ministro la venerara, y, la media docena de veces en que posteriormente se las había arreglado para verla, habían añadido nuevas velas a su altar. Es justo añadir, sin embargo, que, a pesar de ser un cautivo, el señor Bainset no era todavía un captor, era simplemente un joven y honrado clérigo que, en aquellos momentos, daba la casualidad de ser el compañero más comprensivo a su alcance. Adela, a los veinticinco años de edad, tenía un pasado y un futuro. El señor Bainset le recordaba al primero y era una anticipación del segundo. De modo que, cuando, finalmente, con la mañana a punto de dar paso al mediodía, divisó en la distancia la figura de un hombre que avanzaba balanceando su bastón por la cuneta cubierta de hierba, la joven sonrió para sí con cierta complacencia. Pero, incluso mientras sonreía, se dio cuenta de que su corazón latía estúpidamente. Adela se puso en pie y, contrariada por aquella emoción gratuita, se detuvo un momento medio decidida no ver a nadie. Mientras lo hacía, lanzó otra mirada a la carretera. Su amigo se había acercado y, al encontrarse en la distancia, empezó a darse cuenta de que no se trataba de él. Su duda no tardaron en desvanecerse. El caballero era un desconocido. Delante de la casa, el camino se dividía en tres ramales. Un gigantesco olmo, alto y esbelto como el haz de una espigadora con un viejo banco. Hacía de Ron Point poco convencional. El desconocido venía por el otro lado de la carretera y cuando llegó al olmo se detuvo y miró a su alrededor, como si quisiera comprobar alguna dirección que le hubieran dado. Luego, deliberadamente, siguió recto. Adela tuvo tiempo de ver sin que lo advirtiera que se trataba de un joven fornido con barba y un cómodo sombrero blanco. Después del lógico intervalo, Becky, la doncella, subió con una tarjeta en la que con cierto descuido habían sobreescrito a lápiz. Thomas Luz Lau, Nueva York. Dándole la vuelta con los dedos Adela vio que el caballero había empleado el reverso de una tarjeta robada de la cesta de su mesa del salón, había tachado el nombre impreso en la otra cara donde se leía señor Waterroy Pinsett. Me ha pedido que le entregue esto señora, dijo Becky. Lo cogió él mismo de la bandeja. ¿Ha preguntado por mí? No, ha preguntado por el señor Morru. Cuando le he dicho que no estaba en casa ha querido saber si había alguien de la familia. Le he contestado que usted era su única familia, señora. Está bien, exclamó Adela. Bajaré enseguida. Sin embargo, rogándole que nos disculpe nosotros iremos unos pasos por delante de ella. Tom Ludlow, como le llamaban sus amigos, era un joven de veintiocho años, del que puede el lector haber oído las más variadas opiniones, ya que, hasta donde llega su fama, que no era muy lejos, era al mismo tiempo uno de los hombres más queridos y más odiados. A pesar de haber nacido en una de las esferas más bajas de la vida neoyorquina, parecía estar siempre en su elemento. Cierta rudeza en sus modales y en sus aspectos se evidenciaba que pertenecía a la inmensa, vulgar, musculosa y popular mayoría. Partiendo de esta base, sin embargo, era un joven bastante atractivo. De estatura media y figura ágil con una cabeza también proporcionada que resultaba hermosa. Un par de ojos inquisitivos y sensibles y una boca grande y viril que constituía la parte más expresiva de su físico. Arrojado al mundo a temprana edad había metido la cabeza en todas partes para subsistir y, por lo general, ésta había demostrado ser tan dura como aquello a lo que tenía que enfrentarse. Es posible que su aire de triunfador reflejara esa experiencia. Era un hombre de gran inteligencia y firme voluntad, pero dudo que sus sentimientos fueran más fuertes que él. A la gente le gustaba por su franqueza, buen humor, solidez y sentido práctico le disgustaba por esas mismas cualidades bajo nombres diferentes, es decir, su descaro, su optimismo ofensivo y su avidez inhumana por los hechos. Cuando los amigos insistían en su noble desinterés, los enemigos acostumbraban a responder que estaba muy bien ignorar y suprimir la propia sensibilidad en la lucha por alcanzar el conocimiento, pero que pisotear al resto de la humanidad al mismo tiempo delataba un exceso de celo. Afortunadamente para Lutlauf no era una persona a la que en general le gustas escuchar y, de haberlo escuchado, cierta coraza plebeya habría garantizado su ecuanimidad, aunque debe añadirse que, si bien como auténtico demócrata era muy insensible, como auténtico demócrata era también extraordinariamente orgulloso. Su vieja afición a las ciencias naturales lo había empujado recientemente al estudio de los fósiles. La especialidad de Herbert Bohr y era un asunto relacionado con sus investigaciones lo que, tras una breve correspondencia, le había llevado a su casa. Cuando Adela se acercó a él, el joven se separó de la ventana donde había estado contemplando el césped. Ella contestó a la amistosa inclinación de cabeza que le dirigía al parecer como saludo. —La señorita Mohr, supongo, exclamó Luzlau. —La señorita Mohr, dijo Adela. Lamento esta instrucción, pero he venido de muy lejos para ver a señor Mohr por un asunto de trabajo y he pensado que quizá podría preguntar dónde encontrarlo o incluso dejar un mensaje para él. Sus palabras fueron acompañadas de una sonrisa bajo cuya influencia estaba escrito en el destino de Adela que debía descender de su pedestal. —Le ruego que no se disculpe, señaló. Casi no sabemos lo que es una intrusión en este lugar tan tranquilo y apartado. —¿No quieres sentarse? Mi hermano solo se ha marchado esta mañana y estará de vuelta por la tarde. —¿Por la tarde? En ese caso creo que le esperaré. Ha sido una estupidez por mi parte no enviarle una nota antes. Pero he pasado todo el verano en la ciudad y no lamentaré que este asunto me permita disfrutar de un poco de tiempo libre. Me encanta el campo y he estado muchos meses trabajando en un museo con olor a moho. —Es posible que mi hermano no regrese hasta el anochecer, dijo Adela. No lo sabía con seguridad. Podría encontrarse con él en su low field. Luz Love reflexionó un momento con los ojos fijos en su anfitriona. —Si vuelve pronto, ¿a qué hora lo hará? —Alrededor de las tres. Y mi tren sale a las cuatro. Él tardará un cuarto de hora en venir desde el pueblo y yo otro cuarto de hora en llegar allí. Si él me deja su carruaje para volver, en ese caso me quedaría una media hora para verlo. No tendríamos mucho tiempo para hablar, pero podría preguntarle lo más importante. Deseo sobre todo pedirle unas cartas. Unas cartas de recomendación para algunos científicos extranjeros. Es el único hombre en este país que está al corriente de todos mis conocimientos. Es una pena hacer dos viajes de tren innecesarios. Es decir, posiblemente innecesarios. De una hora de duración cada uno, lo más probable es que regresemos juntos. —¿No cree? —preguntó con franqueza. —Lo sabe usted mejor que yo, respondió Adela. —No soy demasiado aficionada a viajar a Slowfield, ni siquiera cuando es absolutamente necesario. —Sí, y además hace un día tan bonito para dar un largo paseo por el campo. No recuerdo cuándo fue la última vez que lo hice. Supongo que me quedaré. y dejó el sombrero en el suelo a su lado. —Ahora que lo pienso, dijo Adela, me temo que el siguiente tren sale tan tarde que al llegar a Slowfield apenas le quedaría tiempo para hablar con mi hermano antes de que él regresara a casa, aunque tal vez pudiera convencerlo de que se quedara esta noche. —Oh, no, de ningún modo. —No ve que podría ser una molestia para el señor Moore. Además, yo tampoco tendría tiempo, y me gusta ver a un hombre en su hogar o en el mío si es un hombre al que yo aprecio, y le aseguro que aprecio muchísimo a su hermano señorita Moore. —Cuando los hombres se encuentran en un lugar intermedio ninguno se siente a gusto. —¿Y tienen ustedes una casa de campo tan bonita? exclamó Luzlau, mirando a uno y a otro lado. —Sí, es un rincón realmente encantador, señaló Adela. Luzlau se puso en pie y se acercó a la ventana. —Quiero contemplar el paisaje, dijo. —Un lugar precioso. —Qué feliz debe ser usted, señorita Moore, por tener siempre la hermosura de la naturaleza ante sus ojos. —En efecto, si un paisaje bonito puede hacerle a uno feliz, yo debería hacerlo. Y Adela se alegró de ponerse en pie y colocarse al uno lado de la mesa delante de la ventana. —¿Acaso no cree que pueda? —preguntó Luzlau dándose la vuelta. —Aunque no sé, tal vez tenga razón. Unas vistas horribles no tienen por qué hacerle a uno desgraciado. —He estado trabajando un año en una de las calles más angostas, oscuras, sucias y concurridas de Nueva York, sin más paisaje que unos ladrillos mozos y los canalones cubiertos de lodo, pero no creo que pueda presumir de ser desgraciado. —Ojalá pudiera. Así tendría derecho a reclamar su benevolencia. Pronunció estas palabras apoyado en el canalón de la ventana más allá de la cortina con los brazos cruzados. Al ver la luz de la mañana iluminando su rostro y mezclándose con su radiante sonrisa, Adela comprendió que el joven estaba lleno de vida. —Sea lo que sea, pensó a la sombra de una cortina jugando con las abrecartas que había en la mesa, creo que es sincero, me temo que no es un caballero pero no es pesado ni aburrido. Le miró a los ojos con total libertad durante un momento. —¿Por qué quiere mi benevolencia? inquirió con una brusquedad de la que fue completamente consciente. —¿Querrá trabar amistad conmigo? prosiguió Adela tácitamente. —¿O tan solo hacerme un vulgar cumplido? Quizá ambas cosas sean una muestra de mal gusto pero sobre todo esto último. Entretanto, su visitante le había respondido. —¿Por qué quiero su benevolencia? vaya, ¿por qué quiere uno algo agradable la vida? —¡Válgame Dios! Espero que tenga cosas más agradables que esta exclamó nuestra heroína. —Será más que suficiente para la ocasión exclamó el joven enrojeciendo en un modo muy varonil ante la rapidez y agudeza de su propia réplica. Adela miró el reloj que había sobre la repisa de la chimenea. Tenía curiosidad por saber cuánto tiempo llevaba con aquel alegre invasor de su intimidad, con quien se encontraba de pronto intercambiando bromas tan personales. Le había conocido unos ocho minutos antes. Luz Lau observó su gesto. —Pero estoy ininterrumpiéndola y tendrá muchas cosas que hacer, exclamó, acercándose a su sombrero. —Supongo que debo despedirme de usted. Y lo recogió del suelo. Adela siguió junto a la mesa y le vio cruzar la habitación para expresar un sentimiento muy delicado en términos relativamente crudos. No quería que de ninguna manera que él se marchara. La joven adivinó asimismo que él lamentaba mucho tener que irse. Darse cuenta de esto sin embargo apenas influyó en su ánimo. Lo cierto es que Adela, y lo decimos con respeto, no era ninguna ingenua. Era modesta, sincera y juiciosa, pero, como hemos dicho antes, tenía un pasado. Un pasado en el que molestos pretendientes disfrazados de visitas matinales habían desempeñado un importante papel y una gran habilidad para lo que podría llamarse — Entonces les ruego que me la ofrezca. Tenían sol y sombra las dos cosas, el cielo despejado o la cúpula susurrante de un círculo de árboles que siempre había recordado Adela a los pinos de Villa Burgus. La joven guió a su acompañante entre los peñascos hasta un asiento soleado que dominaba el curso del río, donde el rumor de los cedros les ofrecería una compañía casi humana. He tenido siempre la sensación de que el viento en los árboles es la voz de los cambios que se avecinan, dijo Luzlao. Tal vez sea cierto, contestó Adela. Los árboles siempre hablan en ese tono melancólico y los hombres siempre están cambiando. Sí, pero sólo pueden presagiar acontecimientos futuros. ¿Por qué a eso me refiero? Cuando hay alguien que puede oírlos, especialmente alguien cuya vida según cree está a punto de experimentar un cambio, entonces son bastante proféticos. ¿Sabe que son las palabras de Long Felu? Sí, sé que son palabras de Long Felu, pero es como si se le hubieran ocurrido a usted. A decir verdad, también tengo esa sensación. ¿Se cierre sobre usted algún cambio importante? Sí, uno bastante importante. Creo que los hombres hablan así cuando van a contraer matrimonio, señaló Adela. Más bien, voy a divorciarme. Me marcho a Europa. ¿De veras? ¿Pronto? Mañana, respondió Luz Lau después de un momento de silencio. ¡Oh! exclamó Adela, ¡cuánto le envidio! Luz Lau, sentado sobre la cortadura y tirando piedras al llano, advirtió cierta disparidad en el tono de las exclamaciones de su amiga. El primero era natural, el segundo artificial. Volvió los ojos a ella, pero la joven tenía su mirada perdida en la lejanía. Entonces, por unos instantes se quedó pensativo. Analizó rápidamente la situación. Ahí estaba Abel Tom Luz Lau. Un hijo del trabajo duro con los pies en la tierra, sin fortuna, sin reputación, sin antecedentes, destinado a vivir exclusivamente entre hombres vulgares y que jamás había tenido una madre ni una hermana ni una novia de buena familia que le enseñara a graduar su voz para un tímpano femenino. Lo más cerca que había estado de una auténtica dama había sido en medio de una muchedumbre para recibir un mecánico gracias, como si fuera un policía por alguna ayuda fortuita y ahí estaba él, metido hasta el cuello en una repentina escena pastoral con una joven claramente superior. ¿Qué le gustaría disfrutar de la compañía de alguien así siempre que no fuera una mocosa desde luego era algo que sabía? Pero jamás se le había ocurrido pensar que tendría esa posibilidad. ¿Tenía que deducir ahora que ese brillante don era suyo? El brillante don de que lo que en relación entre los sexos se llama éxito. La deducción era por lo menos lógica. Había causado una buena impresión ¿por qué si no había confraternizado hasta ese punto con él una joven tan refinada? Luz Love no pudo evitar sentir un pequeño entremecimiento de satisfacción al recordar lo franco y directo que había sido. Todo esto confirma mi vieja teoría de que un proceso nunca puede ser demasiado sencillo. no he empleado el menor artificio en una empresa semejante yo no habría sabido cómo empezar. Ha sido mi ignorancia de las normas lo que me ha salvado. A las mujeres les gusta un caballero por supuesto pero prefieren a un hombre pensó. Era el pequeño toque de espontaneidad percibido en el tono de Adela lo que le había invitado a reflexionar si bien al compararlo con la franqueza de su propia actitud no delataba ninguna emoción inconveniente. Luz Love había aceptado el hecho de que su adaptabilidad al ánimo ocioso de una dama cultivada con un espíritu perfectamente racional y no le tentaba exagerar su importancia. No era un hombre capaz de embriagarse con un triunfo después de todo posiblemente superficial. Si la señorita Moore es lo bastante juiciosa o necia para disfrutar media hora conmigo por lo que soy yo encantado se dijo. Seguramente añadió contemplando su inteligente perfil no le gustaré por lo que no soy es necesario sin embargo una mujer mucho más inteligente gracias a Dios que la mayoría más inteligente desde luego que a tela para proteger su felicidad de lo que lucubra un hombre pespicar sobre su inteligencia y no hay duda de que la percepción de esa verdad universal despertó en Luz Love una ternura muy varonil mientras seguía observando su compañera no la ofendería por nada del mundo pensó en ese mismo instante Adela consciente de que él la contemplaba miró a su alrededor antes de saber lo que decía Luz Love había repetido en voz alta señorita amor no la ofendería por nada del mundo Adela clavó un momento los ojos en él con un ligero rubor qué terrible impertinencia preludian sus palabras preguntó no preludian nada se refieren al pasado a cualquier posible contrariedad que haya podido causarle sus escrúpulos son innecesarios señor Luz Love si me hubiera ofendido no le habría permitido disculparse no habría esperado a que se le ocurriera dar ese paso mientras fantaseaba compasivamente sentado al sol qué habría hecho hecho nada supongo que no creerá que le habría reñido o que le habría mirado con destén o que le habría respondido habría dejado sin hacer soy incapaz de decirle que pregúntese a sí mismo qué he hecho yo apenas lo sé exclamó Adela con cierta vehemencia en cualquier caso aquí estoy sentada con usted en medio del campo como si le conociera desde hace años ¿por qué habla de ofensas? y Adela algo excepcional en ella perdió el dominio de su voz que tembló levemente qué extraño pensamiento ¿por qué habría de ofenderme? ¿parezco tan dispuesta a esa clase de cosas? había vuelto a sonrojarse y se le habían iluminado los ojos había olvidado sus buenos modales y antes de hablar no había podido consejo como acostumbraba ese fiel custodio de su buen gusto le embargaba la emoción una emoción que se había ido apoderando de ella desde el principio del paseo un sentimiento de naturaleza casi apasionada y que ese pequeño revés que había supuesto el anuncio de la partida del señor Laudlau había desportado el lector puede dar a ese sentimiento el nombre que quiera no comentaremos con decir que Adela había jugado con fuego y se había quemado la ligera violencia de las palabras que acabamos de citar puede reflejar su sensación de dolor no tomé al pie de la letra mis palabras señorita Moore dijo Luzlau un hombre se expresa lo mejor que sabe Adela no contestó bajó la cabeza durante unos instantes iba a llorar porque se sentía herida iba a abrir su dolorido corazón a un individuo con el que no tenía sentido al menos aún hablar de sentimientos no y aquí nuestra reservada y contemplativa heroína vuelve a ser la de siempre seguía teniendo que interpretar el papel de la joven de mundo de la dama perfecta por nuestra parte somos incapaces de imaginar una figura más encantadora que ese civilizado y disciplinado personaje data las circunstancias y si Adela hubiera sido la más débil de las coquetas no habría sabido adoptar una expresión más favorecedora que el aire de respetable consideración que ahora mostraban sus facciones pero después de rendir ese generoso homenaje al decoro se sintió libre para sufrir en secreto levantando la mirada del suelo se dirigió bruscamente a su compañero a propósito señor Ludlow cuénteme algo de usted Ludlow rompió a reír ¿qué quiere que le cuente? ¿todo? ¿todo? perdone no soy tan necio pero ¿sabe que su petición me resulta muy tentadora? supongo que tendría que ruborizarme y titubear pero jamás me he ruborizado ni he titubeado cuando debía muy bien eso ya es algo continúe empiece desde el principio veamos déjenme pensar mi nombre ya lo sabe tengo 28 años ese es el final dijo Adela pero imagino que no quiere la historia de mi primera infancia supongo que fui un bebé enorme ruidoso y feo lo que suelen llamar un niño espléndido mis padres eran pobres y por supuesto honrados pertenecían a un ambiente o a una esfera creo que diría usted muy diferente a cualquiera de las que probablemente conozca tenían que ganarse la vida mi padre era un humilde químico y sospecho que mi madre no le asustaban las tareas más duras pero aunque no la recuerdo estoy seguro de que era una mujer sensata y buena de vez en cuando siento su energía en mi interior yo he trabajado toda mi vida y le diré que soy un trabajador infatigable no soy paciente como supongo que lo será su hermano aunque tengo más paciencia de la que pueda imaginar pero soy bastante obstinado si le sorprende mi egoísmo recuerde que fue usted quien empezó esta historia no sé no sé si soy inteligente ni me importa demasiado es una especie de botablo metafísico e insulso sentimental pero tengo claro lo que quiero saber y generalmente me las ingenio para averiguarlo no conozco demasiado mi esencia moral estoy convencido de que soy terriblemente egoísta sin embargo no me gusta herir los sentimientos de los demás y soy bastante aficionado a la poesía y las flores de todas formas no creo ser un hombre de ideas elevadas no me sorprendería nada descubrir que soy sumamente engreído pero me temo que el descubrimiento no cambiaría gran cosa soy extraordinariamente difícil lo sé seguro que le parecería un bruto si me conociera no le recomendaría a nadie que contase demasiado con mi amabilidad a veces me aburro mucho con personas que me quieren porque algunos se encariñan conmigo de veras así que me parece que soy desagradecido desde luego como un hombre que habla una mujer me ve obligado a decir que soy despreciable pero odio hablar de cosas que no pueden probarse apenas tengo cultura general sabe pero lo que importa es que he leído muchísimos libros y gracias a Dios mi memoria es buena y también tengo algunas aficiones me encanta la música tengo una bonita voz no puedo evitar saberlo y hablando de pintura nadie puede intimidarme sé cómo sentarme en un caballo y sé remar es suficiente soy consciente de mi enorme torpeza para decir algo pertinente en pocas palabras soy un hábido especialista y no soy un mal tipo con todo soy únicamente lo que soy una criatura muy normal se define como una criatura muy normal porque realmente cree que lo es o porque se siente tentado de estropearla más bien a la queña relación con un gran borrón final le aseguro que no lo sé muestra usted más sutileza en una sola pregunta que la que he mostrado yo en una larga cadena de afirmaciones ustedes las mujeres tienen una gran habilidad para hacer preguntas embarazosas en serio creo que soy de segunda categoría aunque no lo admitiría delante de todo el mundo pero a usted señorita Moore sentada bajo su sombrilla tan imparcial como la musa de la historia le debo la verdad no soy un hombre de genio carezco de algo me falta alguna distinción final puede llamarlo como quiera tal vez sea humildad es posible que pueda encontrarlo en Ruskin o en algún lugar quizá sea delicadeza o imaginación soy muy vulgar señorita Moore soy el hijo vulgar de unas gentes vulgares empleo el término por supuesto el sentido literal le concedo todo esto de entrada pero es mi última concesión sus concesiones son más pequeñas de lo que parecen tiene alguna hermana no ni tampoco hermanos ni primos ni tíos ni tías y se embarca mañana para Europa mañana a las 10 en punto estará lejos mucho tiempo todo el que pueda cinco años de ser posible que espera ser en esos cinco años estudiar solamente estudiar supongo que siempre volveré a eso espero divertirme mucho y contemplar el mundo mientras lo atravieso pero no puedo perder el tiempo me estoy haciendo viejo a dónde se dirige a Berlín quería algunas cartas de presentación de su hermano tiene dinero su posición es acomodada acomodada válgame dios no soy muy pobre tengo un poco de dinero que acabo de recibir del modo más inesperado se trata de una vieja deuda con mi padre me llevará hasta Alemania y me permitirá vivir seis meses después tendré que trabajar para abrirme camino es usted feliz se siente satisfecho precisamente ahora de maravillas gracias pero lo seguirá estando cuando llegue a Berlín no le prometo sentirme satisfecho pero estoy seguro de que seré feliz está bien dijo Adela deseo sinceramente que todo le salga bien muchísimas gracias exclamó Luzlau no dejaremos constancia aquí del resto de su diálogo al lector se le ha dado la clave de la conversación de nuestros amigos solo es necesario decir que esta se prolongó media hora más a medida que pasaban los minutos Adela fue alejándose cada vez más de su anclaje cuando finalmente se obligó a sí misma a consultar el reloj y a recordar a su acompañante que les quedaba el tiempo justo para llegar a casa antes de que lo hiciera su hermano comprendió que flotaba a gran velocidad mar adentro mientras bajaba la colina al lado de su amigo una fuerte tentación hizo que se estremeciera su primer impulso fue cerrar los ojos a esta confiando en que habría desaparecido cuando los abriera de nuevo pero se dio cuenta de que no iba a ser tan fácil deshacerse de ella le acosaba de tal modo que antes de haber recorrido una milla en dirección a la casa había sucumbido a su poder o al menos se había comprometido con esa aceleración del corazón que acompaña toda decisión temeraria aquel pequeño sacrificio la dejó sin aliento para pronunciar palabras por ese motivo avanzó escuchando a su acompañante con la cabeza inclinada Luz Love siguió caminando sin que su optimismo pareciera haber disminuido hablando tan fuerte y tan deprisa como al principio estaba expuesto a la profecía de que el señor Moore no hubiera vuelto y encomendó a Adela que le transmitiera un divertido mensaje de excusas la joven había empezado a preguntarse si Luz Love ante la proximidad de su separación no se había dejado invadir por un abatimiento acorde con el suyo aquel que sellaba sus labios y atenazaba su corazón y estando tratando de decidir si su declaración expresa de que se sentía terriblemente desgraciado debía disipar forzosamente sus dudas después de esta afirmación Luz Love hizo un hermoso resumen de la mañana y pronunció un discurso de despedida que impresionó a Adela al menos por su buen gusto es posible que fuera una criatura normal pero lo cierto es que era muy poco corriente cuando llegaron a la verja del jardín Adela con el corazón palpitante buscó algún indicio fortuito de la presencia de su hermano sentía que gozarían de una oportunidad muy especial si aún no había regresado entró en la casa delante de Luz Love su sombrero y su abrigo no estaban que en la mesa del vestíbulo como de costumbre ni su bastón de empuñadura plateada en el rincón lo único que llamó su atención fue la tarjeta del señor Pinzet que ella había depositado en la mesa antes de salir todo cuanto representaba aquella pequeña cartulina blanca parecía estar a muchas millas de distancia buscó al señor Moore en su estudio pero se hallaba vacío cuando Adela regresó a la sala se limitó a mirar a Luzlao que estaba delante de la chimenea y a mover negativamente la cabeza mientras lo hacía captó su propio reflejo en el cristal de la repisa de la chimenea verdaderamente qué lejos he viajado pensó había olvidado con facilidad su antigua dignidad y educación pero pensaba romper aún más con ellas con singular valentía se preparó para cumplir el pequeño compromiso que había contraído consigo misma mientras regresaba a casa sabía que acogería con entusiasmo cualquier prueba a la que pudiera someterse su generosidad desgraciadamente no parecía que ésta fuera a ser desafiada aunque en esos momentos tenía la satisfacción de asegurarse a sí misma que al igual que la misericordia divina su generosidad era infinita ¿debía convencerse de la generosidad de su amigo? ¿o debía quedarse tranquilamente con la duda? éstas habían sido las cláusulas de lo que al pie de la colina se ha considerado su tentación me queda muy poco tiempo dijo Luz Lau tengo que cenar pagar la cuenta y coger un carruaje a la estación y le tendió la mano Adela la estrechó sin que sus ojos se encontraran ¿tiene usted mucha prisa? exclamó con aire despreocupado no soy yo quien tiene prisa es mi maldito destino son el tren y el barco de vapor si de veras deseara quedarse no deberían importarle ni el tren ni el barco de vapor cierto muy cierto pero ¿de veras deseo quedarme? esa es la cuestión eso es precisamente lo que quiero saber sus preguntas son difíciles señorita Moore difíciles para mí en efecto entonces como es natural está preparada para contestar a las preguntas fáciles déjeme oír que es para usted una pregunta fácil de acuerdo entonces desea que me quede lo único que tengo que hacer es tirar mi sombrero tomar asiento y cruzarme de brazos durante 20 minutos perderé mi tren y mi barco me quedaré en América en lugar de ir a Europa he dado vueltas a todo eso no puedo decir que sea realmente importante hay alicientes en ambos lados sí y sobre todo en uno es realmente importante y me pide que abandone que renuncie a Berlín no es algo que no debo hacer lo que le pregunto es si en caso de pedirse lo aceptaría eso hace que el asunto sea más fácil para usted señorita amor que aliciente me ofrece no le ofrezco ninguno en absoluto señor supongo que eso significa mucho mucho y todo muy absurdo no hay duda de que es usted una mujer de lo más interesante señorita amor una mujer encantadora porque no me llama irresistible de una vez y se despide de mí no creo que tenga que llegar a eso pero le contestaré nada que la deje en situación ventajosa pídame que me quede ordeneme que me quede si prefiere y veré que tal suenan sus palabras vamos no debe jugar con un hombre no había soltado la mano de Adela y los dos jóvenes se miraban ahora intensamente a los ojos él guardó silencio esperando una respuesta adiós señor Ludlow dijo Adela que Dios le bendiga y se dispuso a retirar la mano pero él lo impidió somos amigos inquirió amigos de tres horas exclamó Adela encogiéndose de hombros Ludlow la miró con cierta dureza nuestra despedida podía al menos haber sido dulce comentó él ¿por qué convertirla en amarga señorita Moore? si es amarga ¿por qué quiere cambiarla? porque no me gustan las cosas amargas Ludlow había alcanzado a entender la verdad esa verdad que el lector ha vislumbrado y se quedó allí emocionado y molesto al mismo tiempo no sólo tenía un corazón también una conciencia no es culpa mía murmuró a esta última pero fue incapaz de añadir de forma coherente que sí era su desgracia sería muy heroico muy poético muy caballeroso perder su barco de vapor y sintió que estaría justificado hacerlo por la insinuación de un hecho por ese motivo aquí era menos que un hecho una idea menos que una idea una menta una mera intuición ha sido una pequeña y hermosa aventura romántica pensó ¿por qué estropearla? jamás he conocido a una mujer como ella y haber tenido la suerte de verla así es suficiente para mí se llevó a los labios la mano de la joven la besó y después de soltarla alcanzó la puerta y salió a grande estancada del jardín fin la mano de la joven y salió la mano de la joven la mano de la joven y salió la mano de la joven Gracias por ver el video